Fuster deja hablando sola a la reportera por hacerle incómoda pregunta ¿Esa va a ser nuestra Miss Perú? Luciana Fuster dio una entrevista al diario El Popular La reportera le preguntó directamente por si asistiría al programa América Hoy Y ante esta interrogante Luciana Fuster le contesta Pero después la deja hablando sola a la reportera Se incómodó con esta pregunta Pernautas no fueron ajenos a este episodio y cuestionaron ¿Esa va a ser nuestra próxima Miss Perú? América Hoy no ¿Por qué? Ya lo dije, no me gusta el corte que tienen ni cómo lo llevan Y ya no es nada personal con ningún conductor que ya me lo han preguntado Parece que coñané barbosa No, yo ya lo dije, no tengo problema con ningún conductor Y ya no te voy a decir más de esas cosas Gracias Luciana Fuster rompe en llanto al hablar de su madre en entrevista para el Miss Perú Luciana Fuster es la flamante candidata al Miss Perú 2023 La modelo fue interrogada por la asociación de Jessica Newton Sobre la influencia de su madre en su carrera artística Y Luciana Fuster no dudó en romper en llanto al dedicarle unas tiernas palabras No tal vez es suscribirte al canal WSpectacular Y activar la campanita de notificaciones Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video